... Hoy me acompaña Ángela Hidalgo, candidata número 3 al Parlamento de Andalucía para las elecciones autonómicas y Maribel Lozano, que es la cabeza de lista de las elecciones al Parlamento de Andalucía que en la mañana de hoy queremos trasladarles, transmitirles cuáles son los pasos que se van a dirimir, que se van a dar durante esta campaña y cuáles son los ejes fundamentales que afectan a Linares. No en vano, tenemos aquí a nuestra cabeza de lista con una mochila cargada de propuestas, de ilusión, para contribuir de forma sustancial a mejorar esta ciudad, que es lo que en verdad nos mueve y promueve el Partido Popular. No ahora, porque estamos en campaña, sino desde hace ya mucho tiempo, como todos ustedes conocen. Fruto de este buen trabajo, de esta actitud positiva, de esta fuente inagotable de propuestas que el Partido Popular ha venido desarrollando en los últimos años, prueba de ello es el gran trabajo que se ha hecho desde el Partido Popular Andaluz y Provincial, nos han distinguido con la inclusión en la lista, en el número 3, una concejala de Linares, ya de conocida y reconocida trayectoria, fue concejal de gobierno en la legislatura 95-99 y después, como todos ustedes conocen, en esta nueva legislatura, de la mano de esta presidencia y de esta candidata. Todo el mundo la conoce, pero lo que sí quiero expresar de forma categórica es nuestra infinita gratitud tanto al Partido Regional como Provincial por distinguir de esta forma tan ilustrativa, tan visible a la ciudad de Linares. Todos sabemos cómo está Linares y ahí está la prueba determinante del Partido Popular por esta ciudad. Nuestras propuestas vendrán de la mano del partido en primer lugar, nosotros somos un partido que se reúne con muchísima asuididad, trasladaremos al Parlamento de la mano de nuestra diputada y si ya hemos sido operativos, contundentes y eficaces cuando no teníamos esta ayuda. Es verdad que los compañeros y las compañeras de la legislatura anterior nos ayudaron mucho y sabéis, habéis tenido buena cuenta de todas las propuestas que hemos hecho durante estos años al Parlamento desde esta misma sede. Sí que es verdad que en esta ocasión nos facilitan mucho más el trabajo porque no es lo mismo estar al pie del cañón o en la zanja o en el tajo, como yo digo, que te lo cuenten desde otro punto de vista. Por eso reiterar nuestra gratitud al partido por apostar de forma tan clara por Linares, profunda satisfacción en el seno del Partido Popular, en todos los ámbitos que se puede analizar esta gratitud y este reconocimiento, tanto a todo y cada uno de los afiliados que normalmente acuden por aquí, como a los cargos directivos, el resto de concejales, la administración, o sea, aquí somos una inmensa maquinaria, un buque cargado de ilusiones, de propuestas y que ya lo que queremos es que vaya navegando, navegando, navegando y que estas elecciones del 2 de diciembre sean el revulsivo que esta ciudad necesita para volver a ser lo que fue, para nunca haber perdido el rumbo como lo ha perdido en los últimos años y que cojamos un buen timón, lo sujetemos con muchísima fuerza y seamos capaces de llevar derechito, derechito, derechito a Linares al lugar que le corresponde, no solo industrial, sino de empleo, de turismo, de comercio, de emprendimiento, de autónomos, en fin, creo que las personas que me van a suceder en el uso de la palabra podrán explicarlo muy bien, yo dar las gracias en nombre del Partido Popular de Linares, tanto a Ángela Hidalgo por su predisposición a decir sí, estoy dispuesta, voy a contribuir a mejorar sustancialmente mi ciudad, como a Maribel, nuestra cabeza de lista, que nos sentimos orgullosísimos de ella, su trabajo ya también le ha precedido trabajando a través del ágora rural en esos pueblos pequeñitos, no como el de Linares, pero muy pequeñitos, pero que también tienen sus dificultades, luego el éxito está garantizado porque con gente de esta categoría personal y política el fracaso es casi imposible. O sea, estamos dispuestos, vamos a remar de forma clara, ya sabemos cómo se hacen las cosas, lo hemos demostrado en un montón de ocasiones, ahora simple y llanamente escoger meterle la sexta y avanzar hacia donde queremos llegar, que es la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta, para mejorar Linares y todo lo demás. Pero primero Linares, a mí lo que me corresponde, ¿verdad? Vamos a mejorar, como decía, que no la va a conocer ni aquella que la parió. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra fuerza y esa es nuestra convicción profunda. Estamos convencidos de que somos capaces de mejorar esto. Y ya lo iremos demostrando, ¿verdad? Y es como no agradecer el apoyo y la confianza que han depositado en mí el Partido Popular. De forma especial, quiero agradecer al Partido Popular de Linares, al Partido Popular, a la Dirección Provincial y a nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Pero no puedo dejar de dedicar, aunque sea unos segundos, para mostrar públicamente mi gratitud hacia nuestra presidenta, hacia mi amiga y compañera de fatigas en esta lucha y en esta batalla, Ángel Leísa. Si algo tengo que agradecerle es precisamente el apoyo incondicional que he recibido por su parte, pero además las lecciones magistrales, los consejos sabios que siempre me ha dado, que en unas ocasiones le he hecho más casos y en otras menos. Pero le tengo que agradecer eternamente el hecho de que haya apoyado y apostado de forma incondicional, porque forme parte hoy de esa candidatura por el Partido Popular de Jaén a las próximas elecciones del día 2 de diciembre. Bueno, y entrando ya en materia, entre otras cosas, decir que de esta forma, con la inclusión en este caso de Linares en una candidatura, el Partido Popular vuelve a mostrar una vez más la sensibilidad que tiene hacia esta ciudad de Linares. Por dos cuestiones, como acabo de decir, la inclusión en una lista electoral, que sin embargo otros partidos brillan por su ausencia en la ciudad de Linares. Por parte del PSOE nos ha colocado a la ciudad, a un representante, una mujer, en el penúltimo puesto de la lista. Ciudadanos más de lo mismo y el resto de las formaciones políticas prácticamente igual. De forma y manera que sí, la ciudad de Linares y la provincia de Jaén, así lo tiene a bien el día 2 de diciembre, la única voz que en este caso va a tener representación en el Parlamento andaluz va a ser en la ciudad de Linares el Partido Popular. Y sí me gustaría, en segundo lugar, decir que también ha mostrado el Partido Popular su sensibilidad con algo tan básico y tan esencial como es visitar nuestra ciudad. Mientras Juan Manuel Moreno o Juanma Moreno ha visitado nuestra ciudad en 12 ocasiones en los últimos dos años, la señora Susana Díaz, presidenta de todos los andaluces y presidenta también de los linarenses, no ha tenido a bien, no se ha dignado a visitar Linares ni una sola vez. No conoce nuestra ciudad, no se ha preocupado en absoluto por ella. Es más, no ha tenido ni la delicadeza de recibir en las puertas de Santelmo a los más de 600 linarenses que se concentraron allí para entregar 16. A mí me gustaría hacer un breve repaso, porque últimamente estamos viendo a través de los medios de comunicación a quien hasta hace poco ha sido parlamentario diputado andaluz por el Partido Socialista Obrero Español de Linares, el señor Campos. El señor Campos se está paseando por todos los medios de comunicación como candidato a la alcaldía y está hablando de que se presenta a ese reto electoral en mayo del 2019 con un equipo renovado, dispuesto a trabajar por Linares. Pues bien, señor Campos, yo le voy a demostrar lo poco que ha trabajado usted por Linares en el Parlamento Andaluz durante los últimos dos años. De estos ocho folios, ¿sabéis cuántos temas afectan y cuántas cuestiones tratan directamente sobre Linares? Ocho preguntas. No son ni siquiera iniciativas ante el Pleno ni ante las comisiones por escrito, que tenga que molestarse en escribir un documento, en argumentarlo, no. Son ocho preguntas orales en comisión. Eso es lo que el señor Campos ha trabajado por y para los linareses durante cuatro años. De esas preguntas, tres relativas a Cástulo. Una, sobre el mercado de abasto, que como sabéis, el 11 de marzo del 2019 sufrió lo que sufrió la ciudad de Linares. Otra, sobre el ramal y la conexión del ramal de Santana con Badoyano. Otra, si no recuerdo mal, sobre empleo y algún curso de formación. Basta y para de contar. Ocho preguntas en comisión. Eso es lo que el señor Daniel Campos ha trabajado por y para Linares. Por eso quiero decirle y quiero recordarle que se olvide ya de engañar más a la ciudad de Linares diciendo que ahora es cuando va a trabajar. Lleva usted dedicándose a la política muchos años, durante los últimos cuatro años en el Parlamento de Andalucía, y no ha hecho nada por ni para Linares. Por el contrario, el Partido Popular, una vez más, por tercera ocasión, vengo a demostrar que sí se ha preocupado, que sí ha mostrado sensibilidad por esta ciudad. Durante los últimos dos años, desde el Partido Popular de Linares se puso en marcha la Vicesecretaría de Relaciones Institucionales, cuyo objetivo fundamental era trasladar la preocupación y los temas, propuestas y soluciones de la ciudad de Linares al Parlamento Andaluz. No olvidemos que en esta última legislatura no hemos tenido representación parlamentaria por el Partido Popular en Linares, pero no nos ha hecho falta. El trabajo de este partido de Linares se ha demostrado. Aquí está, un resumen, una relación de las 42 iniciativas llevadas a cabo durante los dos últimos años para plantear propuestas y soluciones para la caótica situación que atraviesa Linares. 42 iniciativas que abarcan temas tan dispares y distintos que demuestran la preocupación por nuestra ciudad, como son el puerto seco de Linares, obras del ramal ferroviario, un plan, el cumplimiento, la exigencia del cumplimiento del plan Linares Futuro, la puesta en marcha de una vez por todas del CICTIC, otras cuestiones como la Casa de Juventud de Linares, actual situación económica de Linares, Museo Andrés Segovia, especialidades del Hospital San Agustín de Linares, las nuevas especialidades que solicitábamos, así hasta un total de 42 iniciativas. Iniciativas que una vez más recuerdo que se han aprobado o bien a través de las mociones presentadas en el Ayuntamiento de Linares o a través de las PNL que se han debatido y se han aprobado en el Parlamento de Andalucía. Y si el PSOE en su inmensa mayoría las votó en contra, ahora tendrá que rendir responsabilidad ante la urna el día 2 de diciembre y si el PSOE en aquel caso en el Parlamento andaluz las votó a favor, deberá también rendir responsabilidades y explicar por qué no ha cumplido esas mociones. Ni una tan solo de estas 42 iniciativas se han cumplido por parte del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Y todo esto no me lleva nada más que a recordar a la ciudad de Linares que, por desgracia, estos 40 años de gobierno, de nefasta gestión socialista en la Junta de Andalucía y también en el Ayuntamiento, no recordemos, no olvidemos, es importante tener memoria histórica, señor Campos, que usted la tiene para lo que quiere, pero para lo importante no la tiene. Para recordar a los linareses lo que estamos sufriendo aquí y su trabajo inexistente y nulo por Linares, para eso no tiene usted memoria histórica. Pero yo se la recuerdo, porque eso nos ha llevado esos 40 años a ser la ciudad, una de las ciudades con la mayor tasa de desempleo. El año pasado se cerraron esas cifras y Linares presentaba una escalofriante tasa de desempleo del 39,04, a ser una de las ciudades que presentan la mayor tasa de pobreza y de riesgo de exclusión social, cerca del 36%. Hace poco se publicaban en los medios de comunicación algo muy preocupante para nuestra ciudad y es que no solamente, que ya lo es de por sí el Cerro y Arrayanes, zonas de pobreza y de exclusión social en Linares, sino que se está extendiendo esa pobreza, esa situación, hacia otras zonas de Linares como la barriada de Santana y algunas zonas del barrio de San José. Y eso no puede permitirse en los Linares ni un solo minuto más. Y yo termino, cierro mi intervención, como he dicho antes, agradeciendo la confianza que se ha depositado en mí y adquiriendo un fuerte compromiso, el compromiso de dedicar cada minuto hasta el último minuto de mi tiempo a pelear, a luchar por los intereses de Linares y por el resto de la provincia de Jaén. Pero sobre todo, como no, por lo que más me duele y por lo que más me preocupa, que es mi ciudad de Linares. De nuevo, gracias y si tiene a bien la ciudad de Linares el día 2 de diciembre y el resto de la provincia de Jaén, como acabo de decir, mi fiel compromiso, apuesta firme, seria y decidida por trabajar y dejarme la piel por Linares. Tengo muchísima suerte hoy, tengo muchísima suerte por varias razones. Una, por encontrarme en Linares. Y la segunda es por encontrarme acompañada en esta mesa de dos grandes mujeres. Estoy acompañada de Ángeles, la presidenta del Partido Popular de Linares y además es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Una mujer trabajadora, luchadora, que se deja la piel todos los días no solo por defender las siglas del Partido Popular, sino por defender, por trabajar y por mejorar la ciudad de Linares. Por lo tanto, Ángeles, Linares tiene muchísima suerte de contar contigo. Yo sé que dentro de unos meses Linares va a tener más suerte todavía porque tú vas a ser la próxima alcaldesa de la ciudad de Linares. Algo que Linares se merece porque no tendrá una alcaldesa mejor que tú. Y luego tengo la gran suerte de que esté también en la mesa, en este caso, mi compañera, en esta nueva aventura, en este nuevo reto. Es verdad que cuando uno recibe la llamada para decirle que va a formar parte de una lista, en este caso, en lo que supone representar a tu partido en las listas al Parlamento de Andalucía, bueno, pues siente muchísima ilusión y muchísima fuerza, pero también esa responsabilidad. Yo sé que Ángela también, en aquellos lugares donde ha tenido puestos tanto orgánicos en el partido como a nivel institucional, ha cumplido y ha cumplido muy bien. Por lo tanto, que Linares esté presente en esta candidatura y que tú, Ángela, sea la persona que vaya a representar a Linares al Parlamento, también Linares está de enhorabuena. Vas a hacer un trabajo estupendo y fenomenal, como lo ha estado haciendo hasta ahora, y yo tengo muchísima suerte que tú me acompañes en esta candidatura. Bueno, dicho esto, yo quiero agradeceros a los medios de comunicación vuestra presencia en esta comparecencia informativa. Para nosotros es fundamental que los medios de comunicación deis cobertura a las convocatorias que nosotros hacemos. Vosotros sois un gran altavoz, sin vosotros no podríamos hacer que nuestro mensaje llegara a todos los rincones. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí. Y también al resto de mis compañeros que están por ahí sentados y que también han querido acompañarnos en la mañana de hoy. Mirad, estar aquí en Linares hoy, que el Partido Popular esté aquí en Linares otra vez, no es una casualidad. El Partido Popular está aquí hoy en Linares otra vez, porque el Partido Popular no quiere dejar de hablar de Linares. El Partido Popular quiere que Linares esté en el centro de la agenda política. El Partido Popular tiene claro cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas que afectan a los linareses. Y por lo tanto, nosotros queremos poner en el centro de la agenda política, no solo ahora, porque sean elecciones, ya lo han dicho tanto Ángeles como Ángela, se llevan trabajando muchos años, muchos meses por la situación de Linares. Pero ahora también queremos estar aquí para hablar alto y claro de lo que pasa en Linares. Por eso, aunque vosotros veis aquí, en este caso, a Ángela como candidata número 3, yo quiero que sepáis que también nos acompañan otros miembros de la candidatura. En este caso también nos acompaña el candidato número 2, Eric, que también está aquí con nosotros. Y también está Ana, también candidata, en este caso la número 7, pero que ella va a tener mucho que decir. Ella, por su cargo, por su responsabilidad, ella es la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular a nivel provincial y ella es la voz de los jóvenes en esta candidatura. Ella tiene un papel muy importante y fundamental. Tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer por los jóvenes de nuestra provincia. Y bueno, estamos aquí los candidatos, pero por una cuestión muy sencilla. Nosotros venimos a refrendar el compromiso de Juanma Moreno para con la ciudad de Linares. Ya lo han dicho aquí también, el presidente del Partido Popular a nivel andaluz y el candidato a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado hasta en 13 ocasiones Linares. Y la ha visitado porque quería conocer de primera mano cuáles son los problemas que afectan a los linarenses. Él ha venido a escuchar qué quieren los linarenses y él conoce como un linarense más cuáles son las necesidades y los problemas de los linarenses. Por lo tanto, Juanma Moreno es garantía de futuro y garantía de cambio para Linares. Porque si el 2 de diciembre se produce esa deseada alternancia en el gobierno de la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía va a ser un linarense más. Porque ha estado aquí, porque ha andado linarens, porque ha escuchado y porque sabe qué medidas tiene que poner encima de la mesa para que Linares vuelva a estar en el lugar que se merece. Y no en el lugar donde a día de hoy se encuentra debido a las políticas del Partido Socialista, a los 40 años de gobierno de Partido Socialista. Porque además, no solo con hechos, no solo el presidente Juanma Moreno ha estado 13 veces en Linares, es que también se ha dicho aquí, es que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no ha pisado en Linares, no ha estado en Linares. Pero lo último ya que nos quedaba por ver es que hace dos semanas la señora Díaz estuvo en Jaén. Estuvo a 40 kilómetros aproximadamente de Linares. Y ya no solo que no recibiera en San Telmo a las cientos de personas que se congregaron hace aproximadamente un mes, nadie salió a escucharlo, nadie salió a recibirlo. Ya no tuvo bastante con eso, sino que viene a Jaén y considera que la respuesta que le tiene que dar a los linarenses es hacerse una foto en el stand de tierra adentro donde aparece el nombre de Linares. Y no, eso no es lo que necesitan los linarenses. Los linarenses necesitan un presidente de la Junta de Andalucía que venga a Linares, que se siente con los linarenses, que escuche a los linarenses y que ponga encima de la mesa medidas para solucionar el problema que hay en Linares. Ya se ha dicho aquí también, Linares es una de las ciudades con la tasa de paro más alta de toda España. Eso no se puede permitir. Por lo tanto, la señora Díaz, si tuviera un poquito de decencia política, lo que tenía que haber hecho es, en vez de hacerse la foto en el stand de Linares, en tierra adentro, es haber cogido un coche, haber venido a Linares y estar aquí con los linarenses y escuchar sus problemas y sus preocupaciones. Pero claro, eso sería pedir mucho. Eso sería pedir mucho a una presidenta, a un gobierno y a un partido que hasta ahora lo único que ha hecho ha sido darle la espalda a los linarenses. Yo tengo que hacer memoria y tengo que recordar, tengo que recordar qué ha pasado aquí en Linares. Aquí en Linares se ha cerrado, Santana, se ha cerrado la planta donde se generaba el empleo. Aquí en Linares se escenificó, hace ya siete años, si no me falla la memoria, la firma de un convenio que recogía el plan Futuro Linares, donde todos los problemas se iban a acabar, donde aquí se iban a tomar decisiones y medidas. En esa foto, aquí se mandaron a tres consejeros, a muchos altos cargos de la Junta de Andalucía, donde se rubricó ese plan que para muchos linarenses suponía una esperanza. Bueno, pues siete años después ese plan no existe. De ese plan no se ha hecho nada. Se han invertido 600 millones de euros que no sabemos dónde están. Porque ese nombre de plan Linares Futuro, no sabemos si esos 600.000 euros han venido a Linares. Pero sí sabemos que con ese dinero no han generado ningún futuro para los linarenses. Pero además, hace unos meses se cierra esa empresa, además con una pérdida de 200 millones de euros. Todavía no he oído yo a ningún partido político, excepto al Partido Popular, pedir explicaciones de por qué se cierra con pérdidas. Y mucho menos hemos visto al Gobierno de la Junta de Andalucía, al PSOE o a la señora Díaz, dar explicaciones de a dónde se ha destinado ese dinero y por qué al cierre sigue existiendo una deuda de 200 millones de euros. Por lo tanto, nosotros sí estamos aquí para plantear medidas reales, medidas rigurosas y medidas que sí que van a ayudar a paliar la situación de Linares. Hace menos de diez días estuvo aquí con nosotros el presidente del partido, Juanma Moreno, el candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, y ya anunció. Anunció, y como todos saben, una de las medidas que él ya ha hecho pública es el compromiso de la creación de 600.000 puestos de trabajo en la próxima legislación. Gracias por ver el video. ¿Y qué va a hacer que Linares esté en el lugar que se merece? Va a hacer que Linares vuelva a estar en el lugar que estuvo y desde donde nunca tuvo que dejar de estar. Y por lo tanto, el Partido Popular sí viene con propuestas, con propuestas claras. Sí apuesta claramente por Linares, sí apuesta claramente por los linarenses. Y todos juntos, porque además se van a dar más circunstancias. El próximo día 2 de diciembre se va a dar esa alternancia en la Junta de Andalucía. El próximo día 2 de diciembre la Junta de Andalucía va a tener un nuevo presidente que se va a llamar Juanma Moreno. Pero además, unos meses después, Linares, aquí en las elecciones municipales, también va a haber un cambio en el gobierno. Y en ese gobierno va a estar Ángeles Isaac como alcaldesa. Y por lo tanto, Ángeles Isaac y Juanma Moreno van a hacer de Linares una gran ciudad. Va a hacer de Linares una ciudad de prosperidad. Van a hacer de Linares que esté en la vanguardia. Y van a hacer de Linares que los linarenses pueden preocupar puestos negativos. Sino que a partir de ese momento, a partir del 2 de diciembre, Linares va a estar en los medios de comunicación. Porque va a ser motor generador de empleo. Y yo ya para terminar, sí que quería hacer una reflexión. Una reflexión con todos los linarenses. Y es que el próximo día 2 de diciembre, cuando llegue ese momento de coger la papeleta y de depositar el voto en la urna, que piensen, antes de tomar una decisión, si quieren seguir con 40 años de las mismas políticas, si quieren que Linares siga igual, que piensen que esa papeleta que depositan, ¿para dónde va a ir su voto? Porque la única papeleta que sirve para que realmente se produzca un cambio en Andalucía, porque la única garantía de cambio en Andalucía, es el Partido Popular y Juanma Moreno como próximo presidente de la Junta de Andalucía. Dicho esto, me pongo a vuestra disposición para que me hagáis cualquier pregunta que considereis de vuestro interés. ¿Alguna idea de cómo se plantearía ese plan de la industrialización? ¿Inversión a la humanidad? Sí, bueno, el presidente Juanma Moreno ya explicó que va a haber un plan especial para Jaén. Un plan especial para Jaén en el que se va a trabajar de forma conjunta con todas las consejerías, donde va a haber una sinergia grande y se va a hacer un plan específico que abarque a nivel de infraestructura, a nivel de turismo, a nivel de industrialización, a nivel de agricultura. Y él ya señaló que dentro de ese plan especial para Jaén iba a haber una partida específica para Linares en la que se iba a poner en marcha ese plan de reindustrialización con la colaboración de las empresas de Linares y de los ciudadanos de Linares, que son los que, al fin de cuentas, generan empleo, generan riqueza. Y para el presidente es muy importante escuchar lo que le piden los linarenses y en ese documento va a estar plasmado las necesidades y las reivindicaciones y las peticiones de los linarenses en materia de empleo. Gracias por ver el video.